Es una cuestión meramente administrativa, por eso es una decisión en voluntad propia, ando esperando lógicamente que en la apertura ya en la Cámara de Diputados presentar mi renuncia irrevocable al cargo de vocales. Hay aspectos que no estoy de acuerdo, pero no quiero entrar en mayores detalles. Este trabajo como lo he hecho y con mucho gusto, a don Oren, lo he llevado adelante con absoluta transparencia, y cumpliendo todo como tal, es así que creo que no va a afectar en absoluto el calendario. Seguimos, vamos a seguir trabajando hasta que se acepte mi decisión y que el tribunal aquí en Santa Cruz decida quién va a ser el próximo presidente. Y el Tribunal Supremo Electoral lamenta la renuncia del presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz y asegura que hay cohesión en esa repartición de cara a los comicios de octubre. Tenemos también conocimiento que, más allá de haber lamentado la partida y la renuncia de este colega a la sala plena del Tribunal Departamental de Santa Cruz, continúa cohesionada, continúa comprometida con la realización del proceso electoral 2020 en las mejores condiciones posibles. Y desde ese punto de vista, deseamos que la carrera destacada del doctor Saúl Paniagua en el mundo académico, continúe con estas características y su aporte a la democracia continuará, pero desde estas otras dimensiones, desde estas otras facetas, más vinculadas al derecho constitucional.